Mis zapatos, de la editorial Panamericana. A Manolo, el mono travieso, se le perdieron sus zapatos favoritos. ¿Estos son tus zapatos? Amarremos los cordones y veremos. No, mis zapatos no son amarillos, dijo Manolo, el mono travieso. ¿Estos son tus zapatos? Amarremos los cordones y veremos. No, mis zapatos no son azules, dijo Manolo, el mono travieso. ¿Estos son tus zapatos? Amarremos los cordones y veremos. No, mis zapatos no son morados, dijo Manolo, el mono travieso. ¿Estos son tus zapatos? Amarremos los cordones y veremos. No, mis zapatos no son anaranjados, dijo Manolo, el mono travieso. Aquí están tus zapatos, son verdes. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.